Inventario 17B92353 corresponde a una camioneta Mitsubishi Utlander modelo 2008 color gris Presenta daño en la parte frontal Su fascia delantera rota, solamente cuenta con un faro de niebla La parrilla suelta, presenta varios tallones posiblemente dañada Pedacería de su faro El refuerzo de la fascia doblado, igual que su bastidor derecho El cofre descuadrado y dañado, depósito de parabrisas roto Cuenta con su faro izquierdo, su marco radiador dañado en la parte superior El motor aparentemente completo, cuenta con la batería, caja de fusibles y computadora Cuenta con aceite de motor, su aceite sucio Su radiador y condensador dañados Cuenta con rines de aluminio La salpicadera presenta varios tallones, el parabrisas no presenta daño Cuenta con su espejo Sus llantas, un 40% de vida Pasamos al interior Vestiduras de piel La camioneta es automática, cuenta con su estéreo Cuenta con tapetes Interior sucio Vestiduras en la parte trasera Cuenta con sus tapetes En la cajuela alcanzamos a ver el gato Y su llave de ruedas Su fascia trasera rota Cuenta con sus emblemas Su antena Calabra derecha no presenta daño Las llantas desgastadas 40% de vida Espejo completo La salpicadera doblada Dañada La salpicadera La salpicadera La salpicadera La salpicadera La salpicadera La salpicadera Yus capitame